Así es, Ñeñeco, aquí estoy con la primera parajita que viene a concursar con nosotros en este desafío de pareja por el LED que vemos en pantalla. Se trata de Los Pérez, como bien dijiste en la presentación, y vienen desde Villajuana. El nombre de la señora Pérez, por favor. Andreína. Andreína. ¿Y el caballero? Víctor. Víctor. Víctor y Andreína. ¿Qué tiempo tienen juntos? 12 años. ¿12 años? Hace 12 años que se casaron. Sí. ¿Y se casaron por la iglesia, por lo civil? Por la ventana. ¿Te la llevaste por la ventana? No, no, era la vía más rápida. Era más rápida. ¿Y ese afán de ustedes de casarse? ¿Cuándo ustedes se conocieron? En la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Y qué hacías tú en la iglesia? En la misa. ¿Cómo es? Celebrando la Pascua Juvenil. ¡Ay, ustedes iban a la Pascua Juvenil! Sí. ¡Ah, qué bien! Del grupo de la Pascua Juvenil. Y ahí la conociste y te acercaste a ella. ¿Cómo le dijiste? ¿Quién se enamoró de quién? ¿Cómo fue la cosa? Era larga la historia. No, pero a mí la corta. ¿Cómo fue? Yo andaba en un motor a ciento y pico todos los días y pasaba por el frente de su casa. Y ella siempre me decía, ven acá. Y yo le decía, vengo ahora. ¿Verdad? Y tú, uh, en un motor. ¿Hasta que un día me paré? Te paraste. ¿Y qué te dijo cuando te paraste? Me puso mi multa. ¿Cómo? Espérate, explícame eso, Andreina. Tú veías este hombre, este muchacho, bueno, este caballero hace 12 años atrás, ¿no? Sí. O un poquito más. Pasas como el lajón del diablo, así como dicen en el barrio. ¿Y por qué tú lo parabas? Lo paré, porque ese parenito se veía bien. Ajá. Y el día que él dijo, que se paró, ¿qué fue lo que hiciste? Le puse su multa. ¿Cuál fue su multa? Dame algo. ¿Lo paraste? Dame algo. Al final de la conversación, después de esto, ¿sabes? Pero ¿y por qué? ¿Qué te motiva? Dame algo. Es decir, tú eres la pedigüeña del barrio. No. A él. A él. Sí. Porque tú tenías el ojo puesto en él. ¿Ya tú lo habías visto antes en el motor? Sí. ¿Tú ha ganado con ella? Es como la cosa, Ñeñeñeco. Acá no es el que se casó con ella después de esto. Ya. Entonces, él dame algo. ¿Qué fue lo que tú le diste? Sustífica. ¿Qué es lo que? Una tífica. ¿Y qué es una tífica? Explícame eso. Ñeñeñeco sabe que le... Ñeñeñeco, ¿qué es una tífica? Una científica. Ah. ¿Te multó con una científica? No, que no tenía más menudo. No tenía más. ¿Por qué si tú no la conocías? Te paraste y le diste 100. ¿Cómo sí? Yo si la conocía del barrio, lo que no habíamos tenido en la conversación. Ah, no habían tenido en la conversación. Y entonces, la morena era menor. Era menor. Y a eso era a la que yo le corría. Tú le estabas con... ¿Tú sabías lo que ella quería? Claro. La tífica y el tífico. No, no era la tífica. Ella quería pararme. Ajá. La vaina, la tífica... Ay, escúchame. La tífica fue para ver si yo caminaba. Oh, eso fue una prueba. ¿Viste? Oh, guau. Me gusta el moreno, pero hay que ver si camina. ¿Fue así? Sí, sí. Y como caminó, ¿qué tú hiciste? Me fui. ¿Te fuiste con él? Claro. ¿Te montaste en el motor ahí mismo? No, ahí mismo no. Ay, entonces, pues no me asustes. Eso fue un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Un proceso. A veces andaba en silla y ruedas. Exacto. Dime. Me daban mi pelo en mi casa, me cerraba la puerta y así sucesivamente. Porque a partir de esa silla, de eso sí empezó. Espérate. La tífica. A partir de la tífica. Sí, sí. ¿Qué pasó? A partir de la tífica. La mujer se desaparecía del colegio para mi casa. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Para tu casa se metía? No, pero televisión. Ah, ¿qué edad tú tenías? 16. Ay, mi madre. Te dije que viene televisión, nada más. ¿Y cuándo ustedes dijeron a tu papá que tú estabas atrás de la tífica del moreno? No, mi abuelo le dio un infarto casimente. ¿Cómo? ¿Y cómo fue eso? Cuéntame esa historia. Oh, porque un día yo salí del colegio y cogí para allá. Ajá. Y estábamos ahí viendo Teleantilla, por cierto. Ajá, qué bello. Y estaban dando a Noticias, a Noticias. Ajá. Noticias. La Noticias que la daban a las 11. Ajá, ajá. Y a esa hora fue a las 11 y 20 porque yo me desperté, me quedé dormida y viendo la televisión. Y cuando yo dije, ay, Dios mío, me mandé corriendo y mi abuelo me quería matar casi 20. Ay, se quedó dormida. ¿Qué fue lo que tú le diste? No. No, no hubo nada. No. Entonces, ¿y cuando llegaste a donde el abuelo? ¿Qué dijo abuelo? Ay, me quería matar. ¿Y al final de cuentas? No, después yo. Contate. Sí. Y después él fue a mi casa el otro día y nada, y mi abuelo lo aceptó. ¿Lo aceptó? Ah, bueno, pues te enfriaste de una vez. Claro. Ah, qué bien. Y nada más veía en televisión, Aguilo. Nada más veía en televisión. Ok, da bien. Oye, ¿y cómo deciden entonces mudarse juntos? ¿Qué fue lo que pasó que se fueron por la ventana? Eh, ¿cómo le digo? No, dímelo. ¿Cómo es? Que a mí no me dejaban salir. No, espérate, da, que yo tengo que estar. Tengo el micrófono con el que puedo. Si tuviera dos micrófonos, no lo pusiera así los dos. ¿Cómo es la cosa? Cuéntame. Que no me dejaban salir. Después de eso, te le cogieron miedo al moreno. Sí, pero no me dejaban salir y yo decidí irme con él después de mi casa. Ah, sí mismo. Recogíte tu cosa y te fuiste. Y te mudaste. ¿Dónde se mudaron ustedes? En una casa. Claro que es una casa. No, pero cerca de la... Sí, sí, una casa de mi mamá. Ya, ¿y qué tú trabajas? Yo soy técnico de equipo de gas. Técnico de equipo de gas. De carro nuevo, no de carro público. Sí, porque tú sabes que hay unos carros que tú le pones un tanque y explotas. Oye, oye, no de carro público. Claro. Ok, tú instalas cosas bien instaladas. Una vaina bien, equipo computarizado. De baño de garantías, le ponemos tu jipeta. Italiano, me imagino. Dicen ustedes. Oye, hay pica pollo, pero te lo ponen muy italiano. ¿Los pica pollo cuáles son? Él se sabe vender águilos. Oye, oye, esto, ññeco, ¿los pica pollo cuáles son? Chinos. Los chinos. Cuando usted le digan que ese producto es pica pollo, es un producto chino. Chino. Y lo venden como italiano, pero son chinos. No, no, el que tú lo vendes como italiano te demanda. Tú le dices, no, yo te he roto. Oye, bueno, yo te pongo uno más barato. Ok. Ah, ok. No le dicen que pica pollo, pero es más barato. ¿Cuánto sale más barato el pica pollo al italiano? No, me involucraste. Te voy a... Aguilo, no lo hagas a hablar del negocio. ¿Cuánto es tu carro, Aguilo? Ya, yo tengo uno. Cuatro, seis o ocho cilindros. Ya, no te preocupes. ¿Cuánto? Por ejemplo, uno de seis. Dame cuarenta. ¿Cuarenta por un chino? Por si a ti no, chino no. ¿Por un pica pollo? Treinta y dos son el pica pollo. Ah, pero nada más. ¿Ocho de diferencia? Pues claro. Y un año de garantía de diferencia también. También. Aguilo, pero ya, ya. No, cohetas dos años, te dan dos años de garantía en el otro. Está bien. Y mira, ¿y cuánto equipito te da? Tú le he instalado a la muchacha. No, a ella le he instalado varios. Tiene tres ya. Tiene tres instalados. ¿Y qué edad tienen esos equipitos? Hay un varón que tiene once. ¿Once? Tanquecito de once. Ah, pues. Con un tanquecito redondo. Hay una hembrita de siete. ¿Con? Con un tanquecito profesional italiano. Doctor Italia. El más chiquito tiene un tanquecito, tiene un equipito de carro público. Es de los chiquitos. ¿Y por qué? No, porque se llegó en un tiempo de olla. Y ese fue lo que se le pudo matar. Ya ustedes saben. Nos vamos, Julio Pérez. A jugar. Ya ustedes saben cómo es la mecánica. ¿De acuerdo? Ya vamos a ponerlo de frente. Les muestro el video en pantalla para refrescarlo. Ahí está. Ahí lo vieron. Ya saben cómo se hace. Acérquense. Ustedes tienen mucha costumbre ya. Ustedes tienen cariño. Tienen que poner la mano detrás, como ya se lo había explicado. Y ahí suben. Cuando pasa el busto. ¿Cómo es? No, a ella. Que la correa va a agarrar la manzana. Y cuando pasa el busto la tiene que morder. Cuatro puntos para la parejita que lo haga en el menor tiempo posible. Tres puntos para el que la haga en el segundo menor tiempo. Dos y uno. De acuerdo. Si una parejita se le cae tres veces la manzana, no acumula puntos. Ahí tiene tres chances para que se le caiga la manzana. Sin importar el tiempo. Aclarado eso, las dos parejitas que llegan a mayor puntuación al final de desafío de pareja, luchan en la bola mojada por el lecho. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí está. Arranca. Entre los dos. Tiene que moverse entre los dos. Tiene que moverte tú también, flaco. Ayúdate tú mismo. Ayúdate mismo. Tiene que empujarlo porque no es ella sola. Los muchachos no se hacen solos. Y la manzana. Ahí va. Ahí va. Ahí va. La manzana no sube sola. Ayúdala a ella. Ayúdala a la manzana ahí. Ahí va subiendo. Ay, pero mira dónde. Se le cayó. Va. Recójala. Vamos. Recójala. Ponte de nuevo con la mano. Ya tiene una. Ahí va. Ahí va. Ahí la tiene. Es él. Es él. Es él. Es él. Es él quien tiene que morderla. Es él quien tiene que morderla. Aguántasela ahí en el pecho. Aguántasela. Ahí va. Aguántasela ahí para que es la muerda. Aguántasela ahí. Cuando es la muerda. Ahí. Aguántasela. Ahí. Muy bien. Es inteligente, ¿no? Entra, 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 entra. Vemos la repetición en pantalla. En la repetición vemos a Guiló como ellos comenzaron con muchísimo ánimo a hacerlo de lo más bien posible porque tenían un buen tiempo. Así estaba ella, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Y mira cómo ellos lo lograron nada más y nada menos que en 43. ¡Gracias!